Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Y tristemente, este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este, debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Pero bueno, les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook. Mi amigo, el doctor Faustino Rubacaba, de la Clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así, llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio, en mayúsculas, auxilio. Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó. Ya no podemos más. La clínica número 20, además de otros dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19. Y como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Imagínense nada más. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo. Sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero, ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos, con mayúsculas. Desde los jefes de piso hasta el director de la unidad, nos han dejado solos. Se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. El tercer piso se acondicionó para uso exclusivo de pacientes con coronavirus, pero ya está lleno. Urgencias pediátricas desapareció de la planta baja para meter más pacientes ahí. Pero también ya se llenó. Ante la demanda de más espacios, se suspendieron cirugías del área de urgencias y se pasó a adaptar el quirófano. ¿Y qué creen? También está lleno. Es por ello que con toda la pena del mundo nos vemos en la necesidad de pedir el apoyo de la ciudadanía. Sin insumos no podemos trabajar. Sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita. Es desesperante ver el miedo en sus caras y ni siquiera poder darles unas palabras de consuelo o de esperanza porque no podemos entrar sin protección. Por favor, necesitamos de todos ustedes, no nos dejen luchar solos. Necesitamos, y aquí viene la lista, cubrebocas N95, overoles desechables, batas desechables, botas desechables, gorros desechables, gogles, caretas faciales, respiradores media cara. Ahora, es una llamada de auxilio a la población. Esto es de parte del doctor Faustino Rubalcaba, que está en la clínica 20 del Seguro Social. Si hay gente que está en Tijuana que pueda hacer favor de llevar este tipo de material, adelante. Pregunté si había manera de donar en alguna cuenta, pero el doctor dice que no ha tenido cabeza para eso. Lo único que pide es material, no quiere dinero, quiere ayuda. Y por lo pronto no hay manera de ayudar más que con especie, con material. Entonces, si usted está ahí, vaya a tratar de ayudar al doctor comprando cualquiera de estas cosas que se piden, porque no tienen con qué comprar el material para protegerse. El domicilio de entrega no es en la clínica, porque obviamente no quieren que la gente se acerque a la clínica. El domicilio de entrega sería en Calzada, Huaycura, 20573, Colonia Buenos Aires, Sur, Código Postal 22573. Y si quieren llamar algún teléfono, es el más, signo de más, 52-664-168-6028. Qué impotencia y qué vergüenza que estemos pensando por esto cuando hace más de mes y medio, dos meses, se veía venir esta situación y no se hizo nada para prevenir. Qué tristeza, qué impotencia y qué vergüenza tener a nuestros médicos así como los tenemos. Gracias. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. Activa la campanita para que te llegue una�ión no a sugerida. Aprende también que te llegue la campanita para que te llegue a lying inicia. Conacia lo de tuve que te llegue, feliztenso, pues. ¿ES pueden invitar los dos productores, tú?